Es tan importante esto porque el seguro ha cambiado en el tiempo, la evolución del seguro, el seguro por naturaleza es un intangible, pero el secreto está, y en eso hemos trabajado nosotros particularmente, y obviamente el mercado se está moviéndose allí, en hacerlo más tangible, en cómo tú no tienes un uso a largo plazo, o no lo usas, sino cómo a partir de una póliza de seguro, tú le pones adicionar coberturas que te hagan más tangible la compra. Eso permite el contacto permanente entre el cliente y la compañía, para nosotros estar eventualmente tratando de llegar con más productos que cubran las necesidades del cliente. Además, primero, agradecer la sinceridad de Linda, también decir, es cierto que a veces desincentiva usted llamar al seguro, mira, que me entró el agua, y entonces espérate que tiene que ir una gente a chequear, y ve, no, pero mira, yo tengo una foto, un video, no, 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 tiene que ir no sé quién, y cuando viene, no, pero la letra chiquita decía tal cosa, que tenía que ser a las 24 horas, y usted llamó a las 48, o sea, es una complicación y uno dice, concho, pero siempre ganan, no, no hay manera. Y me parece genial que sepan que a veces hay algunos seguros que nos las ponen en China a las personas, a los clientes, y ustedes como seguros reservas se han dado cuenta de que hay que avanzar en eso para ir cambiando la mentalidad. Y lo otro, que decía Edwin, que me parece también genial, yo tengo, desde que tengo noción del tiempo, y ya hace bastante, ¿no?, recuerdo que mi abuelo siempre, en paz descanse, mantenía un seguro para su vehículo, tenía negocios en Cuba, etc., emigró y emigró el asegurador de la compañía aseguradora, y de los vehículos, etc., y siguió en ese negocio en la ciudad de Miami, como corredor de seguro, y mi abuelo, por haberle comprado una póliza a ese señor cuando vivía en Cuba, en los años 50, etc., mantuvo la tradición, y así lo ha hecho mi madre, y lo hemos hecho los nietos de mi abuelo, con esa misma compañía aseguradora que se mantiene en Estados Unidos, por ejemplo. Digo esto porque un buen servicio queda en la memoria, un buen trato queda en la memoria de la familia, y eso se va transmitiendo, uno hereda a los médicos de la familia, uno hereda, y pasa también con los seguros, por eso es importante seguir trabajándolos culturalmente, van muy cercanos del comportamiento familiar y del desarrollo familiar, y qué bueno que ustedes lo tienen tan presente y trabajan en función de eso para seguir avanzando en el mercado asegurador de nuestro país. Sí, ciertamente como lo indica Roberto, la fidelidad en esto tiene un valor muy importante, digamos la presión del cliente está en cómo la compañía responde en el momento de verdad, y el momento de verdad es el siniestro, o eventualmente no tienes un siniestro, es, oye, se me cayó una compañía de asistencia, tengo que hacer una varada, no fue un accidente, pero bueno, pues tengo mi compañía de seguros y pienso en función de mi compañía de seguros, y en eso está el secreto de que la gente permanezca y se adhiera, y el boca a boca, es decir, si tú recibes un buen servicio de seguro te lo vas a contar a cinco, dicen que el que recibe un mal servicio se lo cuenta a 20, pero el que recibe un bueno se lo cuenta a cinco, no importa, el boca a boca es muy importante y ahí es factor fundamental el servicio que tenemos. Qué bien. Bueno, pues nada, agradecerles verdaderamente un acercamiento más al tema de los seguros, colaborar con ese tema de ir aumentando la cultura de la población hacia los seguros, yo creo que el mejor esfuerzo es dar este tipo de espacios para que gente como ustedes, con la veracidad y la historia que tiene Seguros Reservas, lo puedan seguir compartiendo en medios de comunicación y con nuestra audiencia. Gracias mil. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias Linda Sánchez y Edwin Durán Trujillo de Seguros Reservas, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. Gracias.